Alicia A este llamado Que estás recibiendo Si tú no lo aceptas Tendrás que subir Ya entraré Vuela en la gracia Para llorar A sus escogidos También Será transformado Para todo el tiempo Será transformado Para todo el tiempo No llegaste tanto Mierda Allí está A este llamado Que estás recibiendo Si tú no lo aceptas Tendrás que subir Y a ella Suena Suena La creación Para llamar A sus escogidos También Será transformado Para no haber vuelto Será transformado Amén Aleluya Aleluya Mi hermano Mi hermana Prepara tu alma El sol Si tú no lo aceptas